La automedicación es la cuarta causa de muerte en el mundo. Piénselo dos veces. Es mejor buscar la ayuda de un profesional de la salud. Automedicarse trae numerosos riesgos. No conocer la dosis exacta, no conocer los tiempos de administración, pero sobre todo, no conocer las reacciones adversas que el medicamento, que pueda o no ser adaptable a usted, traiga consigo en el futuro después de su administración.